Dejemos que la noche empiece Disfruta la ocasión Que de hace tiempo vengo Deseándote Siento tu piel que se extremece Qué dulce sensación Sé que al igual que yo estás deseándome Frenes y cuando estamos solas Tu piel se descontrola Tú encima en mí Después yo encima en ti Si tú Te dejas llevar por el momento Que nuestras auras se junten Y fluya la pasión Quiero hacerte el amor como la primera vez Juntos en la habitación y contemplar tu desnudez No lo dejemos pa' mañana Si los dos tenemos ganas Y desnúdate en mi cama Mi cuerpo te reclama Toda la noche pidiendo sexo Los dos prendido en llamas Y desnúdate en mi cama Mi cuerpo te reclama Toda la noche pidiendo sexo Los dos prendido en llamas Quiero hacerte el amor como la primera vez Juntos en la habitación Juntos en la habitación Juntos en la habitación y contemplar tu desnudez No lo dejemos pa' mañana Si los dos tenemos ganas Y desnúdate en mi cama Mi cuerpo te reclama Toda la noche pidiendo sexo Los dos prendido en llamas Y desnúdate en mi cama Mi cuerpo te reclama Toda la noche pidiendo sexo Los dos prendido en llamas Rony Mendes Daddy El instructor musical Mi cuerpo te reclama Mi cuerpo te reclama Que eso le reclama Mi cuerpo te reclama Toda la noche pidiendo sexo Gracias por ver el video.